Bueno, arrancamos con la sexta, la sexta mesa, sí, la sexta mesa. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en que ustedes habían logrado escapar por fin en la nave, ¿no? Sí, pero yo tengo que darle un mensaje a los tipos estos del planeta. Bueno, pues ahí tienes que mandarles el mensaje de la nave, como una comunicación. Sí, pero hay una esa bonita esa que tenemos de... Ah, ya, sí, sí. Le digo, le digo poder. Necesito... Necesito cambiar las célebras. Es que... A ver. Necesito una forma increíble de decir... A ver. Mi querido y mi querido devoto. Ustedes han cumplido la prueba de fe que se les ha puesto. Han aceptado lo de tirarse piedras entre ustedes en la siguiente celebración. Y por ello han pasado la prueba. Eso no era nada más que una prueba del molusco para ver su devoción. Ajá. Lo que deben hacer en estos días es tallar en las mismas piedras que el molusco come. Estatuas del molusco y tirarse esas mismas piedras y en su tripulación y tirar esas mismas piedras al agujero de donde el molusco salió en primera instancia. Además, deberán hacer un banquete donde todos rezarán al molusco y serán felices. ¿Listo? Ya. Listo. Listo. Publíquese y cúplase. Eso, ya. Ya no se van a matar, muchachos. Las gafas de piedras. Esa era mi prioridad. ¿Por qué nunca trae soldados? Siempre se muertiene. ¿Quién música pongo? Va a poner música para jugar. ¿Por qué nunca me acudir? ¿Qué es lo que hay? ¿La te haga fin? Ya. No. Nadie quiere torturarse. Al menos no gratis. Me ayudo jodiendo a mi hermana con el juego de roles ya que es que era un ogro que escupe a ajo. ¿Va a dejar esto? Es para que los escuelos escupe a ajo. Su poder era escupe a ajo. Bueno, nosotros tenemos otros lados. No, por eso los pongo porque siempre hay los lados de Joseto como que no. Siempre. Yo tengo tus contratos. Tú sigas sus lados. Yo tengo, pero se me olvida porque nadie me acuerda con eso. ¿Qué haces el resto de plata porque tienes que marcar? Uy, no puedes. Ay, 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 ay. Pero rafillando porque tienes plata. No, la rafillando para allá está. No, la rafillando para allá está. Sí. Solo que es que llego mi hermano. Bueno, entonces vamos en la navecita. Sí, la rafillando. Bueno. Y ayer no. Yo ahora soy un capitán. Chán, chán, chán. Dígame quién es el nuevo capitán. ¿Quién es el nuevo capitán? ¿Quién es el nuevo capitán? Sí. No, no, no. No, no, no. Sí, güey. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues, hablo con, ¿cómo es que llaman las nuevas inteligencias? Bueno, uno es Aron, que es el nuestro. Bueno, hablo con Aron. Ahora no está en la ruta. Es el robotcito. Acuérdense que la inteligencia, la conciencia artificial que está en la nave nueva se llama Lehat. Lehat, necesitamos ir, que teníamos una misión programada, necesitamos que nos lleves a nuestro destino. ¿Qué? No. Ya estaba fijada la ruta, pero no. Entonces, necesito que nos lleves para poder desempeñar nuestra misión. Eso, pero creo que ya la habían ido la vez pasada. Ah, pero no habíamos empezado. Ya habíamos. El salto. Ah, ok. Exacto, todavía no lo hemos hecho. Quieres ser que tiene navegación. Entonces, navegación, ¿no? No. Yo tengo navegación multidimensional. S. Sí. Lance Meseado. ¿Sí? Sí. ¿No se acuerdan que yo me metí en el asteroide? Pues, sí, siempre me acuerdo que nos metió en un asteroide. Y nos meta en otro. Sí, bueno, bueno, usted es chulado. Yo tengo navegación multidimensional, un pilotaje, pues. Sí, el primer. No nos meten los astro, no es de que toca. Cómo es el celo? Sí. Sí. Navegación, ¿no? Sí. Trim. De total, ¿cuánto? Doce. Doce. Ahora vamos a quedar encima del meter, por lo menos, normal, listo. Entonces resulta que Lehal recalculó el viaje desde donde ustedes estaban y no fue muy lejos, la verdad. Dijo, tenemos ocho días y dieciséis horas GMT para llegar, como el capitán es un juez de campo. Dijo, Lehal. Pues seguramente la misión que ustedes le encomendaron va a ser, como se dice, va a ser desclasificada los días antes de la llegada. Ok. Porque ustedes tienen una información muy vaga de lo que tienen que hacer. Y eso que ustedes, hasta que lleguen, es que saben. No, no, no. Recuerde que yo tuve una llave que desbloqueé toda la información y yo soy el único que sabe toda, toda, toda la información como el nuevo capitán de... Y se le dijo a él, a mí me valen huevo todo, y a este mal no me quieren decir. Exacto. Y a él le estamos chantajando. Yo no sé que tengo que matar a él. Porque yo sé hasta cuánto le van a pagar. Mi personaje sabe hasta cuánto le van a pagar a él y todo. Y yo todavía... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estoy bien. Voy a hablar con Gamora. Quiero mandar a los dos robotsitos a que inspeccionen la nave a buscar armas, comida... No, no los mando todavía, todavía. ¿Y qué? No los mando todavía. Manten los robotsitos. Papi, necesitamos a los robotsitos. Bueno, entonces no manda los robotsitos. Bueno. Voy a hablar con Gamora. ¿Solo? No, con todo. Ah, bueno. De ocho. Listo, ella está ahí. Ya está ahí sentada. Muy... Muy casual ella. Gamora, ¿no sientes que has perdido como algo propio tuyo? No te leo. No te leo. ¿Qué? No, yo ya la tengo marcada con mi bala rastreadora. Vale. Y pues, eso puede ser más... Sí. Yo todavía no sé. Sí, sí. Yo todavía no sé. Yo todavía no sé. Pati, ten envenciones. Yo todavía no sé. Está sentada, ¿cierto? Sí. Yo todavía no sé. Sí. Sí, ella está sentada. Bueno. Mande a los robotsitos a que la rodeen. Sí, sí. Tomás, no. Se llama un sospechoso. Hay que... Corta un culo. Pregúntele primero si recuerda algo de la misión en la que estábamos todas. Recuerda... Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Digamos directamente como... Gamora, sabemos que has perdido la memoria. Queremos ayudarte a recordar. Y te vamos a decir todo lo que ha pasado. Pero necesitamos que te sientes. Pero necesitamos que... Así como... ¿Qué? Ahora dígale usted. Total, ya la dejamos desmovilizado. Pues yo ya la tengo... ¿Se acuerda que yo la tenía ya fijada conmigo en la rastreadora? Sí. En la... Y tengo tres disparos con esa. Ese es mi... Subfusil. Gamora, digamos que tú perdiste la... La memoria. No, no... ¿Quieres recuperarla? Yo le digo el secreto. Venga, nosotros nos gastamos... Yo me gasté todas las balas de metralla que tenías. Yo no. Yo no. Yo he disparado como unas dos veces. Yo sí. Yo me las gasté todas... Tanto la energía. A ver. Porque es importante. Yo recuerdo... Yo recuerdo quién soy. De dónde vengo. Mi planeta. Cuántos años tengo. Tengo... ¿Por qué? Se dejas de tierra. Se dejas moran. ¿Tienes que...? Sí. Sí. Es porque... ¿Es porque hablas una puta psicópata? Porque es una puta psicópata. Nos intentó matar, weón. ¿No te acuerdas cómo tienes ese pequeño chichón que tienes en la cabeza? ya no tiene chichón eso fue hace mucho rato ya pero sí me acuerdo que tenía un chichón pero ese pedazo no me acuerdo pero no, me imagino que sería alguna borrachera de tantas que tuve parecido yo lo recuerdo parecido pero puede estar mintiendo exacto yo lo apoyo yo como pingüino lo apoyo aparte usted y yo somos amigos entonces yo sé que usted está haciendo algo si, si, si rodela pero medio simulado v por detrás listo entonces esperen hagamos una cosa acá está Gambora ¿dónde está cada uno? yo estoy acá de frente listo, yo estoy a su lado mando Sparky a una parte trasera yo estoy al lado del pingüino y le hago signos de yo estoy aquí más alejado pero no por miedo sino por haber sentado pero por qué lado yo, Tomás Sparky por acá no sé con la pistola la mano por si acaso y ya los rochitos y los rochitos van a estar uno acá atrás y otro acá bueno yo voy a alistar la vieja está la habilidosa para bajarse como a 6 6 te voy a volver la memoria ¿estás de acuerdo o no? pues no veo problema para eso ok todo eso está entonces tiene que lanzar amnesia ¿no? sí pero en este caso usted lo que va a hacer es recuperación de la memoria eso es como una especie de regresión hipnótica regresión primigenia namora duerme vamos a darle total 10 listo en este caso vendría a ser no va a haber lanzamiento de voluntad porque ya se deja sin ningún problema entonces pasamos directamente a aura ella tiene una aura de 4 pues 8 ganas entonces logras hacerlo ahora ¿cuánto tiempo es? miremos el reglamento mientras mientras hay que tener es que los robots no son gran cosas es decir son robots como papi los robots son robots Ana yo parezco más ingeniero sí eso le digo parece más ingeniero cibernético cibernético ¿en serio? me falta aprender como tal a ser ingeniero por eso yo quería por eso yo quería hacer un programa que me enseñara a ser ingeniero no hay nada como la experiencia ¿cómo va a ser un programa que le enseñe un emulador como si fuera una especie pero si usted entonces ya primero que enseñarle al programa algo que no sabe no porque las inteligencias artificiales según los juegos saben muchas cosas y ellas pueden ayudarme gran parte con la emulación y ya pueden aprender yo le digo a Tomás entonces yo simplemente necesito aprender como un programador y seguir y coescribir igualmente he logrado como programador he logrado muchas cosas porque hackear todo el hijo de madre meteorito mientras tanto mientras tanto yo le digo a Tomás una cosa así que no lo veo pero creo que voy entendiendo ya sus intenciones entonces supongo que me necesitas algo más no podemos hablar demasiado por ahora no podemos hablar pero en el futuro te contaré cuáles son nuestras intenciones mis intenciones desde el momento en que la perdió entiendo bien que tú no estás aquí por justicia ¿qué tiene que ser? o sea en el momento en que usted aplicó la amnesia cuente 20 minutos para atrás eso es lo que recupera ah ok o sea que sí o sea ah bueno es decir prácticamente todo pues que llegó a atacarnos y demás eso lo recuerda no creo que recuerde hasta allá en la nave porque en ese momento ya estaba inconsciente pero si pero antes cuando nos la atacara pero sabe que nos lo bajamos pero sabe que nosotros sabemos que nos lo bajamos que nos lo atacamos y nos bajamos eso es lo que bueno ¿cómo reacciona Gamora? entonces después de regresión tal cual ya cerró los ojos por unos instantes y cuando volvió y los abrió yo sí decía que ese contrato iba a salir mal tal parece que no le afectó mucho espera una pregunta Gamora ¿de qué contrato me hablas? el que tenía el que tenía con los cráneos púlpuras bueno él no puede saber quiénes son los cráneos púlpuras por ser quiénes sí todos ustedes saben quiénes son los cráneos púlpuras conocidos en la galaxia como los piracos más peligrosos de las rutas estelares y nos lo bajamos eso me da bastante bien a unos de ellos nos bajamos a estos y eso me da bastante bien en el primer no en el segundo día de juego nos bajamos a esos eso es cualquier cosa pues feliz eso me da el día libre bastante eso le da estatus sí creo a ustedes dos sobre todo bueno voy a hablar voy a seguir hablando bueno te voy a dar las cosas claras nosotros nos matamos tú estás viva de milagro entonces tienes dos opciones te voto acá o te unes a nosotros a ver ¿será que me voy a votar al vacío del espacio esas opciones que usted me deja son tan amplias pues es que son las opciones que hay es A o B bueno hay punto donde vas a cooperar bueno opción que sea comida por Sparky ella puede intentar dar una tercera opción pero pues se le está medio rodeada sí no y es que lo dijo mientras los miraba a todos bueno por lo menos por lo menos ahora paga en teoría en algún momento ahí es cuando entró yo y lo explico mira nosotros vamos a hacer una misión pero realmente todos los que estamos acá estamos sin interés bueno espera un momento antes de decir eso ¿puedo puedo hacer que no escuchen nuestra conversación? que nada es que es muy peligroso tener conversaciones es así complicado como habla que él ordene que no escuche el capitán puede ordenarle que cierre canales y que no escuche la conversación puede hacerlo bueno que sea que ella cumpla pues es otra cosa porque no es está recién estrenada pues pues bueno intenten tenemos que esperar entonces lejos necesito que me hagas un favor si ahorita puedes cerrar tus canales de audio y de micrófono necesitamos hablar algo privado y sería bueno que no que nadie nos escuchara lare dice lare Listo, Gamora, lo que pasa es que nosotros tenemos una misión encomendada, la cual si cumplimos vamos a tener buena paga. De esa paga puede haber una parte para ti si tú no es a nosotros. Ahora, también te voy a proponer una segunda cosa. Bueno, nosotros vamos a intentar salirnos del sistema en el que estamos y crear una banda por nuestra cuenta, en la que no era una paga literalmente, pero va a ser parecida a tu trabajo anterior, creo que estás capacitada, vamos a ser ricos. Aunque eso era para ti lo necesito. Y ahí más. Ajá, este todo, ajá. Ah, yo ya andaba sospechando. Ya me estaba hablando, como sé que me necesita, sé que no va. No sé, no sé, ya necesitaba la confirmación de que este medio... Los del submundo, vamos a los del submundo. Y de paso les cuento a los otros dos que estén... Este es lo que necesita ellos, ellos me necesitan también a nosotros por el lado del submundo. Claro, ustedes son los que tienen el mercado negro, nosotros, ¿no? Y ahora estoy donde yo les cuento. Listo, ustedes dos ya se pueden imaginar más o menos para dónde va esto. Vamos a formar un equipo ya en todos. ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿En el qué? En el que ya tenemos que trabajar todos en equipo. Por lo tanto, necesito que todos estemos enfocados en el mismo lugar. Y lo miro ustedes directamente. Sí, sí. ¿Entienden? Que porque ustedes es el que va a ser en contra de todo el equipo, me vale verla. Bueno, yo no, ahora, quiero que sepan, acá está el tanque y acá está el cerebro. Sí, fuerza y cerebro. Y somos los amigos desde hace, antes de que comenzara todo esto. Pero, si alguno de ustedes nos falla, además, recuerden que están dentro de mi nave, ¿no? Es cierto. Y la otra inteligencia artificial, yo te sigo venciendo a mí. Yo tengo, yo con esta nueva nave, yo tengo oídos y ojos en todas partes. ¿Me entendieron? Y es para que todavía no los quiera ninguno de ustedes. A la verga. A ver, yo no necesito motivos para... Quiero saber quién está a favor. A mí me interesa, a ver, yo no necesito saber sus motivos para querer salirse del sistema, ¿no? A mí me da totalmente igual. Listo, choca saleta. Choca saleta. Es cierto. Ahora, ambos venimos del mismo mundo. Listo, entonces choca saleta. Bueno, Gamora, tú. Ahora les informo, en mi trabajo yo no suelo trabajar con gente. Y si en algún momento siento que ya no me sirven, no los voy a entregar, pero pues yo me doy por mi lado. Me parece bien. Mientras no haya conflicto con nosotros, no hay problema. Tengan en cuenta que aunque seamos aliados, en el momento en el que ya no me sean útiles... Chao. Chao. Van a estar aquí y su bonita yugular van a ser más amigos. Gamora, ¿qué opinas? Tengo más opción, ¿no? Un mes, las tienes. Puedes intentarlo. Yo te estoy dando opciones, ¿eh? Uy, sí, cómo no. Vea, hagamos una cosa. Después podemos hablar del porcentaje dependiendo del trabajo y dependiendo de cuánto sudor pongo yo en patear traseros. Bueno, ahora, a mí me interesa saber cuál es tu especialidad. Sí, ¿qué nos puedes ofrecer? Aquí tenemos asesinos, tenemos tanques, cerebros. Bueno, sabemos que es una ingeniería de sistemas porque lo logró hacer traseros. Sí, pero te lo estoy hablando. Déjame hablar al master, Kari Vergas. Está bien. La has cedado para hablar. Es que él tiene que aprender a mantener la jeta, ¿verdad? Qué pobrecito, así se me tira la estafa del mundo. Ah, bueno, y por cierto, Gamora, si te unes a nosotros vas a pertenecer a una secta, pero vas a ser la élite de la secta. Sí, ya escuché eso. Vamos a ser la mayor tropa armada en la galaxia. ¿Eso ya cuenta como ejército? No. Tener a gente en ese aspecto. De pronto como una flota. No, es como una mini flota, así cuenta, ¿no? Pues no creo que tengamos... Pero es que tenemos devotos que podemos llamar en caso de ejército. Yo los llamaría como una flota. O sea, como... Pero son mineros. Como un escuadrón. Podríamos hacer... Son gente así. Bueno, entonces, ¿cuántas son tus habilidades? Un poco de todo. ¿Y eso es? Hay que hablar un poco más específico. Y saco el martillo. ¿Me entiendes? Saca el martillo, no, pues ahí sí. Cuando usted saca el martillo, usted sabe que ese martillo no lo puede usar si no es para aplicar justicia. Pues a mí me parece justo. Bueno, le he hecho muchas cosas que no he visto necesarias. Listo, listo. Diga, no, guarde el martillo, tranquilo. Y ahí es cuando yo muestro mi subfusil. Y se muestra en la... Pues se muestra que hay tres balas fijadas. O sea, generar tensión. Tres puntos claves de su cabeza. Y yo digo, yo sí puedo aplicar justicia. No, no, no le voy a decir mi nombre porque... Porque están intentando extorsionar a una vieja con la punta de pistola y un... Con que más presionado, saco las dos libros catanas. Yo no soy el imbécil que hace un hombre de verdad. Bueno, ¿qué opinas? Quiero saber qué opinas. Gamora. Ustedes no lo saben. Gamorita, Gamorita. Bueno, Gamora, entonces... Es que no te escuché bien. ¿Qué es lo que sabes hacer? Trabajo bajo contrato, hago muchas cosas. Por ejemplo, patear traseros. ¿Me sirve? En cara difícil. ¿Me sirve? ¿Para distraer guardias? Sí. ¿Para distraer guardias? ¿Por ese estilo? Sí, si quieren por ese estilo o que no haya guardias. Ok, me gusta ese estilo. No, pero que no haya guardias lo hacen ustedes. Distraer guardias lo hace Sparky, yo no sé. ¿Qué diferente nos puedes aportar a lo que ya tenías? Que yo no es distraer. Tus habilidades especiales. Sí, yo no es distraer guardias así y no sé cómo funciona. Quiero algo que me sea un... A veces cuando no quiero que me vean los guardias me meto en una caja de naranjas y camino agachando. ¿Entendió la referencia? ¿Sabes qué dice Gamora? Dice, no se preocupen. Yo sé que si no respondo a las órdenes del capitán, sencillamente voy a ser asesinada. Ok, me parece muy bien que lo tengas claro. Bueno, vamos a instar ahora las normas de la alianza. ¿Escucharon? ¿A Chinobi o no? Vamos a tener nuevas bandas, ¿no? Lo único que me resulta curioso es por qué un juez de campo no le gusta el sistema. ¿Qué clase de samurai es el sistema? No, no cuestionan al capitán. ¿Qué clase de samurai es el que está mal? Primera, no cuestionan al capitán, empezamos. Segunda regla, el que tapa el baño lo destafa. ¿Qué saco chingos? No, voy a admitir que en la alianza... El que caga huevos es usted. Yo soy macho. Espere, cállense. No voy a permitir que en la alianza hayan peleas internas. Está prohibido pelearnos entre miembros. Pero pelea física o pelea verbal. Física. Ok, verbal. Y en caso de lo contrario, los demás miembros deberán intervenir y separarnos. Vamos a darnos bofetadas como la vez pasada. En general, en general esto será dado por votación. Las diferentes cosas que se vayan a hacer. La idea es que todos tengan voto. Vamos a tener voto. Una democracia. Sí. Es la primera democracia. Una democracia hasta que el armán más grande. Eso sí es raro, dijo ella. Democracia, pues. Eso no lo escuchan hace siglos. Pues bueno, bienvenida. Hay que acostumbrarse a las comunidades. Bienvenida al siglo XXI nuevamente. Vean, eso es la tierra. O sea, mal, mal, mal. ¿Qué más les parece? ¿Alguien quiere proponer una norma? La seguridad de Colombia, ese país es el mundo. Propongan normas, papi, que me tengo que ir. Aprovechen. ¿Qué más? Ninguno está obligado a la información que no puede dar. ¿Duría el permiso? ¿Está permitido que abandonen la tripulación? Es que a mí me da la pena. Pero, su... Pero si el equipo considera... Pero si el equipo considera que es oportuno y lo aceptamos. Sí, sí, sí. Debe ser una votación grupal. Exacto. Obedeciendo a la anterior norma. Si el equipo ve que es necesario que se dé la información, pues... Cualquier persona que escape será considerado enemigo y eliminado. A no ser que avise que se vaya y simplemente, pues... Es la consecuencia de no avisar. Bien. Bien. ¿Listo? No hay problema. Ustedes son los que saben qué mito van a hacer en el planeta donde sea que vamos. Después me cuentan qué hay que hacer. ¿Listo? ¿Quiere proponer alguna más? Yo quiero hacer una pregunta, ya que la inteligencia parece estar muy callada. Quiero que me digan qué tan fácil sería llegar a un mercado negro con el planeta. ¿Gamora? Yo no pienso... Por acá... Ustedes tres... Por acá, cerca, allá del culo. O sea, yo sé si por acá, cerca, allá del culo. No, es que... Yo tengo la... Con la navegación multidimensional yo puedo ver una especie de mapa en la nave. Yo conozco varios. Yo tenía que reconectar nada. Yo conozco varios. El problema es que... Tenemos esta opción, Capi. No, a ver. Yo conozco varios y les puedo dar opciones. El problema es que no sé cuál es el más cercano porque no sé dónde mierda estamos. Exacto. Tiene que ser... Exacto. Regularmente eso es en campos asteroidales. Bueno, completemos la misión y ya buscaremos. ¿Completamos la misión? O nos volvemos que ir a... Pues esa misión puede salir bien por el lado... Ok, listo. Por el lado mío yo quisiera cumplir esa misión. Primero, yo la quiero cumplir... Bueno, aquí aparte del... Yo la cumpliría por temas económicos, por temas de más sectas y por temas de darme por muertos. Darnos por muertos. Una cosa que yo intentaría hacer también es... Y entonces tuve la maravillosa idea de fingir mi propia familia para que era todo. A ver, yo intentaría o bajarnos a esta inteligencia artificial en algún punto de toda la misión o cambiar de nave... A ver... Necesitamos una nueva... Una que no esté... Más o la sorpresa de nadie... Yo a ustedes les recuerdo que yo no tengo una misión tan relacionada con la furiosa. La mía es detrás de alguien. Listo. Entonces, pues por tanto, nadie me contrato para eso. Yo solo voy a buscarlo, pero... Me parece bien... Si no lo hacemos... Pues por mí no hay lío. Pues me parece bien que la hagas mientras sigas... Sí. Ahí estando con nosotros, apoyando a esa ayuda, pues ahí estamos. Nosotros supongo que todos sabrán que hay algún culto religioso muy, muy, muy extremo. Bueno. Se me ocurre que podemos utilizar eso a nuestro favor. Cambiar una religión por la otra y así desestimamos al suyo y nos pagan más. ¿Por qué? Si no lo matamos, si no lo desestimamos, nos pagan más. Y podemos instaurar nuestra nueva religión y tener más adeptos. Al menos mi objetivo y un subobjetivo que puede ser interesante, tienen mucho que ver con eso. Entonces podemos sacar un provecho por eso. Bueno, yo creo que esas serían las normas. Y solo tengo una última pregunta para Gamora. O sea, ¿qué misión estaban cumpliendo y por qué atacaron nuestra nave? ¿Por qué fueron tan idiotas de atacar nuestra nave? Total, ya no hay capitán. Ya no tienes otro capitán. Están muertos. Sí, pues ¿qué más iba a ser? ¿Piratería? Iban a ver qué tenían. La mera piratería ya. Sí, claro. Pero te contrataron como tal. Es decir, ¿nuestra nave era un objetivo por alguna razón en específico o no? ¿O fue coincidencia? Me contrataron como una miembro de la tripulación y tenía que ir a patear traseros y parece que no lo logré. Sí, entonces en medio de todos me salió bien. A lo descomendado con el resto de tus amigos. A lo síndrome. ¿Con quién hiciste contacto? ¿Con quién hiciste contacto? ¿Con quién? Ah, sí. Bueno, pues ya no habiendo más, muchachos, me voy a la habitación del capitán. Y me voy a la habitación del capitán. Yo mando a los dos robotsitos a que registren toda la nave y busquen. Ahora, suministros, de los que no nos hayan aportado, porque como se harán unas naves de suministros, nosotros no bajamos nada, así que debe haber. Y pues, que él, como está buscando otras cosas, pues no detallo. Pero suministros, armas, posibles armas o lo que sea, y cosas de valor. A los robotsitos que empatrolan por toda la nave. ¿Llegó a la sala del capitán? Lejad, ¿me escuchas? Sí. Necesito que me hagas un jugador. Reconecta todos los sistemas de micrófonos y de audio en la nave. Necesito que te centres en tres personas. En Renji, el de la máscara, y especialmente en Gamora. Cualquier actitud rara que sospeches o que tengas de ellos, avísamelo, por favor. Descríbeme si tú has sido sospechoso, ¿verdad? Sí, pero... Descríbeme. ¿Sospechoso, amigo y todo? Sí, lo sé. Pero, ¿qué le escribí? Que describe parte de una nave, no sé qué es una situación sospechosa. Pero lo que puede ser sospechoso para mí puede ser diferente para usted. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa que se vea, como que están intentando registrar, que están intentando... Sí, que está buscando cualquier cosa, que esté buscando salidas, que esté... Buscando planos, cosas por ese estilo, armas... Buscando cosas de valor, que sea joda, usted va a averiguar información adicional de la que ya tiene. Yo le estoy buscando cosas de valor, de una vez. Averiguar información adicional. Algo que ya no sepa. Sin su consentimiento. Exacto. Ah, bueno. Sí. ¿Listo? Sí, sí. Gracias. Ahí prende micrófonos. Listo, salgo a través a... ¿Quién está pelotando? Yo tengo una duda, ¿quién flutas en el zon? ¿Qué es el... ¿Me voy hacia allá? No, pero usted está programando, porque no se va a quedar ocho días seguidos ahí. ¿Dónde es el panel de control como tal? ¿Panel de control donde uno puede como modificar cosas? Ah, ¿no? ¿No es en el puente de mando donde está? ¿Dónde está? Sí, yo también estoy, porque los que se pertenecen fueron mis robotsitos. ¿Y otro es en las máquinas, por el lado de los motores? ¿Voy a dónde los motores? ¿Se encuentran con los robotsitos? Sí, señor. ¿No hemos encontrado nada aún, señor? Sigan buscando. Bueno, sí, sí, sí. Y en los motores quiero, pues primero observo todo y quiero ver qué tan... Y analizo la situación para saber qué tan fácil es como intentar tomar yo el control de la nave y quitar... Sáqueme una escala ascendente ahí a ver. ¿Con qué? Con la habilidad de... Sí, esa es la que... Es la habilidad que más ha usado y eso que no es programado. Soy más curandero que otra cosa y soy, en total, un 7. Bueno, no ha podido averiguar mucho de cómo funciona en ese rato. Sabemos lo más básico. Me faltaría seguir mirando por lo menos un día más. Listo, yo le aviso a él de forma interna por los comunicadores que tenemos y ya. Listo. Entonces, ¿son qué? ¿Qué les había dicho? ¿16 horas? Sí, ocho días y 16 horas para llegar al planeta. Todavía no tiene la información específica. Ah, bueno, usted la tiene, pero el resto todavía no la sabe. ¿Usted la sabe? Sí, los dos que la sabemos. Es que como nosotros, desde el comienzo, éramos todos con pinches, entonces... ¿Qué más? Deberíamos crear un canal de audio para que... En los comunicadores se puede crear como otro canal de audio, o sea, en el que se conecte con otro, pero, o sea, como dos canales, pero no todos estén conectados, sino de forma interna. Sí, con otra frecuencia. Ahora, la cuestión es que, si ustedes no hacen nada más, ustedes entrarían a dormir en criogenia. Bueno, yo le doy un comunicador a, digamos, así, yo que hago un... ¿Celulantos está ahí? ¿El tipo? No, yo, yo, mientras ellos se quedan dormidos, yo sigo... ¿Hasta que le, hasta que le salga, pues? No, estudiando, mínimo, estudiando cómo funcionan los motores para aprender realmente el tema. ¿Estudiaste el camino? ¿Con Sparky? Sí, no, Sparky está conmigo, que yo se iba a dormir. Bien. No, pues, sí, todo seguro. Bueno, guardo mis cosas así. Sí, guardo mis cosas, me doy cuenta de que no tengo... Ya se dio cuenta antes, cuando fue a abrir. Bueno, guardo mis cosas así. A dormir tan mucho. ¿Listo? Entonces, dormiría seis días con 16 horas. ¿Qué tal es sueño, Trump? Dormir seis días y 16 horas seguidas. Resumíndele a Gamora que haga lo mismo. Gamora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a dormir? Sí, igual ella no tiene nada. Bueno, listo. Se va a dormir. Deja, cualquier cosa me avisas, por favor. Listo, igual. Cualquier nave cercana, medio movimiento, cerca a nuestra nave, de una nos despiertas. A todos. Listo. Entonces, sumer, se va a hacer lanzamiento diario. ¡Maldia! ¡Maldia! Y se queda destierto ahí a darle esta... Yo me levanto un coño y digo... ¡Ja, ja! ¡No voy a dormir! ¿Qué te funciona ahora? Sí, se me va a dormir. ¡Ah! ¡Un penino zombie! Y lo peor es que a mí me gustaría dormir ahí porque ustedes van a tener frío. Y yo estoy acostumbrado al frío. ¿Y ustedes me pueden cambiar este billete? ¿Alguno tiene? Tengo 500 pesos. Hacer el bo Scene. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá. No. Edu, pero que sea lo único. Hola. Bien, bien. Ahora ya estamos mejor. Ya estamos estables. Creo que el Rastra 1.0 también usa Hoi菜. Hoy no sé. Hágase rastras. ¿Tú no le estresa? La foto. Los ojos. Son de... Es decir, tan solo pasa un poquito Photoshop y limpiar. Sí, eso pasa. De Jambo. ¿Hay algún bumbú? ¿Hay algún bumbú? No, pero yo tengo este barrilete. ¿Hay algo de tomar? Un barrilete. Pero te sabe rico, papi. Pero se acaba rápido. Pero te sabe rico. ¿Qué garra? Todo esto está quedando guardado acá. No es que se ve. Playsted. Denos plata. Necesitamos dinero. Para producir animaciones. Esas que salgan ustedes haciendo cosas ridículas. Playsted bailando el Harlem Shake. Playsted bailando todo el tiempo. ¿Lace? Sí, sí, sí. A ver. Día dos. ¿Y día uno? Dos. ¿Total? Pues el total sería... Cinco. Día tres. Seis. Total seis. Pues mínimo poco a poco voy aprendiendo igual. Es decir, todas las cosas que voy sacando en el total de los diez voy a aprender. Día cuatro. Estoy usando escala ascendente. Seis. Día cinco. Ascendente. Es que cuanto más alto mejor. Pero no. Quiero usar el amarillo. Sí, pero al otro. A Charles. Sí, sí. Oiga, este va a ser parecido. Día seis. ¿Quién? El viejito malvado de Apple. Así. Solo le falta el vivo, sí. Veo quién soy. Estás mudo. El ave vendrá conmigo. Día siete. Día siete. Ocho. Me levantó. Papi. Me levantó el día siete. Uy, pingüino, que nos está pasando una chimba. Ya después de un muy buen rato por fin él conoció cómo diablos es que funciona ese lenguaje. O sea, todos esos días pueden comprenderse. Todos esos días se nos pasó tratando de comprender el lenguaje de esa máquina. No, profe, no. O sea, sí me antojó. Yo me levanto y le digo grito. Uy, pingüino, que chimba lo que hace. O sea, todo ese sistema operativo, todas esas computadoras de esa nave eran de un planeta que utilizaba toda una serie de códigos que no era ni óptico, ni cuántico, ni electrónico, ni internet electrónico, ni Windows, ni Linux, nada de esos países. Ya, 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 ya conozco cómo funciona. Sí. Entonces puedo, ahora sí puedo como ver cómo tomar control o cómo. Ya se, ya se despertaron. O sea, usted se lo pasó que trabajando todos los días que estos durmieron como marbotas. Yo aprendí lo que más fue. Bien, fue productivo. Aprendí, aprendí. Yo también fui muy productivo sin cerámica. Sí, mucho. Quiero saber una cosa más. ¿Puedo estudiar al mismo tiempo, cómo ponen a estudiar, por lo que sería red, casi miro, internet o lo que sea, sobre ingeniería? Ustedes en salto no pueden conectarse a la red. Ahora sí me disculpa. Pues, o por lo que tengan guardado. Ahora sí te dicen que profesionales. Sí. Listo, entonces, con los dos rochitos y con Aarón, me pongo a estudiar también ingeniería. Ahora sí me disculpa, tengo piramiar que llevo como siempre y así dominar, entonces... Vayan. ¿Y lanzo, Toysh? Pues, ¿qué lanzo? Como ya despertaron, pues, y no van a hacer más acciones y se harán a pasar en calzoncillos por toda la nave, pues, entonces, ahí sí tienen todo el día extra. ¿Usted va a hacer algo? Ya despertamos todos, ¿no? Bueno, guardo mis cosas. Le falta otro hielo cuchillo. Sí, más ya tengo mi alma. No, 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 no. ¿Le falta? Le falta mi ausencia, algo ha pasado. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, que falta otro hielo cuchillo. Por lo tanto, así otro hielo cuchillo. El pingüino se lo pasó trabajando. Ni en aves, ni... Ya vamos seguros. ¿Tor, cuánto nos falta para llegar? Ya era ahora, hace como dos semanas que no debería haber mandado. Dos días. Exactos. ¿Es el tiempo restante, bueno? Bueno, dos días para salir de salto. Ahí, yo activo mi habilidad diaria, que es el acelerador, para intentar subir a Sparky ya a un tercer nivel. Él era de nivel 2, ya pasó a nivel 3, entonces para subir a nivel 4. ¿Para qué yo lo sé? Entonces lanzo uno de 12. A ver, es que Sparky nos prepare Pancakes. Sí, es de 12. 12, ¿cuáles son los de 12? Se prepara Pancakes, o sea, sí. Sí, ¿no? 11. ¿Total? 12. 12. ¿Cómo es la cosa? Ah, que sube el nivel, a ver qué más hace, ¿no? Pues yo le he podido implementar, no tomo... En un preparelado. Sí, en un preparelado. ¿Qué le quiere poner? Esto es una membra física. Esto es de astronomía. Póngale gastronomía. No, es una cosa física. No, es... Y aparte de Sparky en particular, es totalmente físico. Pues de la pulga, esto hay que preparar. El nivel es cierto de la pulga, la pulga no es una pulga. Nivel 4 es la pulga, que es más o menos el tamaño de la mano normal. Es decir, ya sería el tamaño de la altura. Y en ese caso, quiero que el anterior cuerpo más daño, entonces esta vez quiero que sea más rápido, sea más reducido. Más potencia muscular. Exacto. Reacción. Reacción. Sumo la reacción. ¿Y sumo la reacción? ¿Cuánto? Un buen todo. O sea, con buen dado, su aledo, de reacción. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro nombre como equipo? Bueno, equipo dinámico. No me digas. ¿Qué pasa? Dinámico. ¿Se reúne? Sí. ¿Se reúne un nombre para lo que sea? Pues yo no voy a ir hasta allá solo para preguntar eso, porque estoy acá con Sparky haciendo unas vainas y estoy aprendiendo. ¿Puedo lanzar para aprender? Capaz no estamos haciendo nada. ¿Quieren preguntar algo a la mona? Bueno, pues, ya después de, claro que después de varios días es que ya usted puede tener ingeniería cibernética en un tiempo. Justo. Pues sí, hasta que lleguemos, yo voy a estar ahí. ¿Usted está haciendo como antes, como hace unos 15 o 20 años, manual práctico de ingeniería electrónica? Bueno, pero... Para dominarse los fascículos. Yo propongo que nos llamemos los desadaptados de la galaxia porque yo propuse el nombre primero en la vida real. Y le puse así el nombre de... A mí me gusta, yo siento que para dos razas es prácticamente extinta, bueno, una raza que realmente no es raza, una raza extinta, dos humanos underground y una verde. Es una humana pero no sé dónde es, creo que es de... No, porque es verde. Esta chica, ¿ustedes no se la encontraron ni hablaron con ella a ver si venía? No. No me la encontraron. Pues yo no. A Tarpon no. Pero ella estudia aquí. Sí. Ella es de cine y televisión, segundo semestre. Entonces, en mi corazón no la he visto por ahí. Entonces, en mi corazón se llama Diana. En los términos... Bueno, este... Los declaro los desadaptados de la galaxia para la secta del molusco, del molusquismo. Porque el nombre de ese personaje es temporal, ¿no? Sí, yo sé. Lo de los desadaptados y lo del nombre de la vida... Pues sí, pues... Hasta que... Hasta que... La Gamora, yo... Ya espero que alguien le pregunte el nombre. Es que pues... A mi pingüino le vale tres. Llamar la Gamora o decirle tú o lo que sea. Pero pues... Tal vez que no lo... Usted le dio un pico. Usted le intentó conquistar. Y usted... Yo la conquisté. Y yo la conquisté. Entonces lo intentaron, pero el capitán lo logró. Bueno, Gaby. Ahí es nuestro robot médico. Nuestro robot médico. Y es el robot médico. Y es... Especializado en... Especializado en... Es una galaxia. ¿De qué componentes están hechos los huesos? Bueno, Gaby. Estás dispuesta a decir tu nombre para que deje referencia en una película hace como un siglo. Sí, pero es... Parece como... De calcio y plasma. De... De... De esas trales compuestos entre calcio y plasma. Es el robot especializado. Sí. De... De... De plasma cal... De calcificado. Está ahí. Gamora. Calcio plasmático. O plasma calcificado. Plasma calcificado. Entonces, Gamora, ¿estás lista para decir tu nombre para que deje referencia en una película hace un milenio? Bueno, se llamó La Edad. Vamos, Gamora. La Edad de... ¿Quién? ¡Ah! ¡No! Soy estúpido. ¿Algo que nos quieras contar? Tu pasado, tu presente, tu futuro. ¿Qué es el? ¿Y el tuyo? Yo era de una raza que vivíamos en un planeta llamado Exter 117. Fuimos prácticamente exterminados. Pues, se murieron todos, menos yo porque soy el puto amo. Y pues ya quedamos muy pocos. No, prácticamente estamos extintos. Pero somos prácticamente dignidades. ¿Sabes? Sí. Como el de número uno. No me das para caer. Y yo solo porque soy bárbaro. Porque soy bárbaro. Y supongo que te hiciste juez de paz nomás por el poder. Sí. Pasar el tiempo. Sí. Tengo mucho tiempo de vida de aquí. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Actualmente soy juez de campo. Yo les estoy contando muy pasado, muy presente. Pues ya... Soy juez de campo. Se supone que por protocolo la nave sale de salto justo ahora, en este momento. Ya llevamos entonces dos días. Exacto. Y son dos días que se da el protocolo para alistar la misión. O sea, ¿qué es lo que pasa? La nave sale de salto en el sistema. Y está lo suficientemente lejos de la estrella para que no haya problemas. Porque imagínense que salga de salto cerca de la estrella, pues... Parece lo que pasa, sí. Sí. Entonces, esos dos días va a ser en velocidad de subsalto para llegar al planeta. Y ahí tienen tiempo para arreglar la misión. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Pues dos días. Ah, dos días. Dos días de velocidad. Este es el periodo... Bueno, listo. Bueno, hablemos bien de la misión. Ahí es cuando nos reunimos. Y les digo, bueno, muchachos. La situación es... Ajá. Tenemos dos misiones. La oficial... No sabes el misionero. Sí, pues sabe más o menos, pero... Pero lo que yo quería contarles. Ya, o sea, el tema de... Muchachos, tenemos dos misiones. La oficial y la que es por debajo de la cuerda. La oficial es que todos ustedes van de guardaespaldas míos. Exactamente, mío. Yo para meterme a esta misión, supuestamente, soy compañero de él. Y Gamora, pues tú vas a ser amiga nuestra y vas a venir también de guardaespaldas. ¿Listo? Tú eres... ¿Cómo se llama? ¿De edad? La edad. ¿La edad? Listo. No, supuestamente... ¿Te llamaremos Gamora por cariño? No, supuestamente... Nosotros tres, supuestamente, somos los dos amigos mercenarios que venimos aquí de compas a proteger a él. Bueno, no, yo quiero escuchar el pasado de Gamora, Gamora, cuéntanos. No, pero espere, cuéntanos la misión para que ya sepa ya. Bueno. Porque esto es de preparación de misión. Ustedes van a, supuestamente, de guardaespaldas míos. Ajá. Yo tengo que ir a hacer unas cosas de rehabilitador al planeta, de acomodar ciertas vainas para que realmente el planeta vuelva a sobrevivir. Porque hace falta una especie de gas para que la gente siga viviendo y yo lo único que tengo que hacer es soltar más bichitos. Qué aburrido. Mientras pasa eso, lo que pasa por debajo de cuerda es un planeta en el que hay una secta gigante, hay una religión muy impuesta, en el que no hay un líder, que es gracia, ese tipo que se hace de cura es un hijo de puta. Ahí, el jefe de todos ellos va en contra de los ideales de nuestra queridísima secta del molusquismo. No, no, de los que nos pagan. Sí, de la hermandad galáctica. De la hermandad galáctica. Por lo tanto... Oh, hermosa hermandad, yo siempre te he sido muy leal. Entonces, ¿así pregacilla? Sí, ya. ¿Toma esto? Sí. No, por favor, por mis dalgas. Yo siempre he sido muy leal a la hermandad. Que aparte iba intentando estar en una y luego en otra, luego en una y luego en otra. Yo lo tomo mierda. Yo siempre he sido alguien muy leal. Nuestra hermandad... ¿Qué más? Nuestra hermandad... Pues, el man va en contra de nuestra hermandad y está poniendo a todos contra la hermandad. Entonces, nos toca o matarlo o desestimarlo. Entonces, yo sugiero... Pero si lo desestimamos, nos pagan más. Entonces, si lo desestimamos con nuestra religión, ganamos por dos. En caso de tener problemas y tener que eliminarlos, yo sugiero la estrategia de Angry Birds. Que viene siendo que me laza por los aires y yo disparo a diestra y siniestra. Me parece. Lo hice una vez. Lo hice el hoy. Siguiente. Yo apoyo la decisión. ¿Cómo ya? Esa es sumisión al fin, hermano. Y, bueno, la suya no la sabemos, pero pues, bueno, ya nos dijo que usted tenía una sumisión ahí, pero pues, ya. Sí, está muy asociada del tipo religioso. Y, básicamente... Ayudará, además, a la desestimación, sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Llegamos, nos ocupamos de la nave. Sí, los miro a todos como... Pues, dejamos la nave parqueada y empezamos nuestras misiones. ¿Les parece? Me parece, listo. Listo, dentro de toda esa información que usted tenía, está descargado el complejo donde vive este líder religioso. Resulta que es un complejo subterráneo que se llama, o que ustedes conocerían en la época de ahora, como rascazuelos. Ok. Yo necesito saber eso para mi objetivo. Sí, ¿por qué? Porque está... O sea, mi objetivo es la pasión con el otro tipo, solo están relacionados. Ah, es que... Ah, yo tengo que matar a un tipo que está relacionado con el... ¿Es todo el segundo al mando del... No, el segundo al mando no, era un tipo relacionado con el... Pero es la misma vaina, si usted lo mata, le parece que están las sumidades superfacias, pero si usted se lo lleva vivo, se lo lleva. Ah, pero ¿se lo lleva? Si se lo lleva, es el doble, es el doble, mira cuánto quiere ganar, ¿no? Bueno, porque a nosotros nos toca desestimarnos y aunque se... Aunque no hay... No, no, porque nos da más plata si lo desestimamos solamente, si lo damos vivo, o nos lo llevamos, o nos lo llevamos de prisionero. ¿Por qué? ¿Cómo va a devolver a rezar a su religión? Sí, será. No lo convencimos, no lo convencimos, que vaya por el monstruo. Y ahí... Sí. Listo, bueno. Entonces usted empieza a explicar todos los mapas, toda la información. Sí. Y se los comento y... Pero lo único que no digo es cuánto pagar por esa misión. No, pues ¿por qué? No, y no se va a entrar por ustedes, sino porque... ¿Por qué? Por la moda, por... Ajá, por todo. Sí, sí. Vale, ¿y el qué es? La plata será consignada al ser segundo al mando. Y resulta que ese tipo es inclusive más importante que el líder religioso. Porque el líder religioso es la misión principal porque se está tirando el trabajo de biorehabilitación. ¿Y este tipo qué? Y este es el que... Este fue el que le lavó el cerebro. Ah, o sea, él es el que está realmente... Al frente del bebé fue el que yo me caí. O sea, o sea, este sí hace el segundo al mando, pero es el que está al mando. Ah, ya. Porque no es de ese planeta, es un modo de bolita. Bueno. Y la cosa es... Lo que yo haga les va a servir. El dinero... El dinero... Pues lo consignarán alguno de los capitanes y se repartirá equitativamente. Bueno, no, porque tenemos un trato que nos ayudará aún más. Bueno. Pero vamos a cambiarlo y ya vamos a hacer todo equitativamente. ¿Le parece? Me parece. Pues... Happy. Happy. Sí, eso me parece. Ya que estamos en plena planeación. Ya está, Happy. Ya estamos en plena planeación. Sí. No tengo ni una sola banana. Ah, sí. Sería muy amable. ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba? Entonces... Lejate en la nave ahí. No encontraron nada. Es más, de hecho, ustedes en esa nave no tienen ni siquiera cápsulas de salvamento. O sea, que si le pasa algo a esa nave, ustedes... Eso era lo que... Eso era lo que... Eso era lo que sabía. De ver, cariño. Pero pues... No... Ah, pero ¿sabe que sí encontraron los robots? Ahí sí le cuento porque estuvieron muchos días de explorar. Ellos encontraron huellas de código genético de diferentes razas. ¿Y yo que soy coso puedo saber de qué razas son? No exactamente, pero sí más o menos de qué tipo. Ustedes lo que se dieron cuenta de los bichitos es que parece que todos fueron asesinados. Se acabó con todo ese rastro. Y el rastro más fresco o más reciente que había eran unos pelos que había de un bicho que tenía, pues... Ahí sí se hizo una reconstrucción genética y era un bicho, pues, como un zorro con muchas colas. ¿Qué es lo que se hizo? Le digo que mis condolices por su titulación. Simplemente le digo eso. Bueno. Ah, eh... ¿Y si de pronto aquí sí sabe más información sobre eso? Entonces, dice, bueno, ¿quiere consultar las grabaciones, registros de presión, entradas, salidas? Por favor. Sí, bueno. Capitán. Sí, bien. Ok, autorizada. Mejor que el YouTube de Rewind del año pasado. Aparece Will Smith. Oh, vean, es zorro de decir muchas colas. Les voy a contar qué pasó. Rewind. Lo que ustedes ven, lo que muestra sobre todo en detalle, o sea, se ven las multicámaras ahí en el hologramo, lo que es trídero. Se ven las multicámaras encima de la mesa. Y entonces se coloca en robo lo que se ve desde afuera de la nave. Y resulta que de manera muy arriesgada, sobre todo usted como piloto, se dio cuenta que eso es una movida súper jodida. Una nave salió de salto justo a 60 metros de esa nave. Así. Hacer eso requiere por ahí un lanzamiento en navegación interdimensional, por ahí, de 24, una cosa así. Tan pronto salió el salto, botó una especie de arcón a la nave, se amplió el arcón y se ve como en una de las cámaras del interior de la nave, ¡pum! salió a volar la puerta. Y entraron rápidamente varias tropas de varios tipos y eran, ¡pum! 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 Y el que se lo quedaba a defender, entonces, ¡pum! ¡pum! se le acercaba, le quitaba el arma y ¡pum! ¡Ah! Me gusta su estilo, así lo hacía yo. En uno de esos corredores estaba la zorrita esta, la de, ¿qué es lo que pasa? La zorrita esta de varias colas, y lo que pasó fue que uno de los que estaba disparando, entonces le pegó, pero entonces solamente le causó heridas, y cayó, y cuando trató de reaccionarlo, quisieron ponerle una patada en la cara y cayó, así. ¡Ay! que fue la que se despertó cuando, la que me bajé, la muerte lo perseguía. Sí, nada, sí. Entonces resulta que llegaron toda la carga de condiciones que ustedes... Ahí es cuando yo digo, ¡ah! no era de los malos, ¡cállala! Yo simplemente me río. No lo lamento. Entonces resulta que lo que sucede después es que todos estos, todos estaban con trajes negros, así fueran de diferente raza y con más brazos, todas estas vainas. Cogieron todos los suministros, se los llevaron, y ustedes vieron que había unas cajas igualitas a las que les regalaron a ustedes el asteroide. ¿Qué quiere decir que también se llevaron ese mineral? Llevaron mineral, llevaron todos los suministros que había ahí de comida, cogieron todas las armas que pudieron encontrar, botaron todas las cápsulas de salvamiento. ¿Ustedes vieron que uno de los...? ¿Se puede decir quiénes fueron? Un bípedo, póngale cuidado, un bípedo, se acercó al puerto de mando y empezó a botar todas las cápsulas de salvamiento porque primero lo que hizo fue conectarle una vaina rara a la computadora en la parte donde es la tarjeta de memoria, se la conectó y ahí fue cuando de todas maneras le dice, ¡ahí perdí toda voluntad! porque era un programa de hackeo o un virus que le quitaba la voluntad a la conciencia artificial. Entonces botó todas las cápsulas de salvamiento, la orden que le dio a la computadora era que aterrizara y disparara, porque el torpedo que disparó la nave es que se lo pusieron. La nave aparece en un brazo mecánico y acopla el torpedo en la nave en la parte de afuera, le dio la orden y se fue el piloto automático. y ahí sí el punto se fue, cerraron. ¿Hasta desde las gradaciones podemos ver si pertenecían a alguna tripulación, como los boinas? Los cranes morales, ¿verdad? Los cranes purpura. ¿Púrpura? Yo que no sé, les acuesten chicos, eso de los cranes purpura, que porque era la guijad purpura y la tarjeta de los... ¿Ustedes hicieron esa película? No, 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 no. ¿Qué es el miento de los cranes purpura? Es uno de los primeros que dirigió Galaxia, entonces pues en sus mesas está acá en escondidas. Cuéntele que ya le bajamos una fax. Que el molusquismo va ganando poder. Que al final va a ser los cranes púrpura contra los muslas de la Galaxia, que además tiene su propia religión, los cranes púrpura tienen religión, ¡no! Entonces vamos a estar ganando el diezmo por un lado y mientras tanto por el otro. Igual y todos los españoles cuando vienen. Eso fue lo que se muestra. Si reconocemos algún emblema o algo así para saber de qué son de ellos. Si hay un emblema, pero como ya salieron de salto, entonces ahora sí están conectados a la red Casimil. Si quieren pueden consultar o mirar en las grabaciones si hay alguna imagen que ustedes puedan escanear y mandar en la red. ¿Quién de ustedes consulta? ¿Hay que tener alguna habilidad para consultar o...? Percepción. ¿Quién tiene más percepción? Yo tengo diez más dos. Cuatro. Tengo doce. Yo tengo doce de percepción. Bueno, ya me tocó. Eh... Lejad deja que... Cuatro y más cero. El traje este da percepción. Sí. El traje le da más de esos de percepción. ¿Qué? El traje que tenemos le da más doce de percepción. Sí, por eso. Ahí tengo más doce. Sí, ya está. Tengo doce en total. Agale. Lance. Un seis, por favor. ¿Se se imagina? Bueno. En total, quince. Quince. Porque es que las insignias no son como en esta época que eso es una bandera o una pintura ahí en el aleta de la nave. No. Esto puede ser cualquier cosa. La cantidad de tornillos que hay en un panel puede ser la identificación. Buah. Buah. Pero con ese lanzamiento, bueno, usted sí cuenta un patrón bastante particular en esta nave que no tienen las demás. Y es que si usted coge la nave desde arriba, la divide en cuatro y usted la reordena, ahí se sale una en cinco. ¿Cuál es? Esa. Esa. Usted. Ve. Cuando. Es más, cuando usted por fin. ¿Cuánto tiempo se llevaría eso de hecho? Que usted coja la vista superior de esa nave desconocida, la parta en cuatro pedazos, y la reorganice. ¿Qué? ¿Fotoshop eso? Yo, personalmente, lo logré hacer como en quince minutos fácil. O sea, que usted se dé cuenta. Oh, esta puede ser una insignia. Bueno, pues de ahí el dado tan alto. Resulta que lo que forma es una K. Una K muy... El tipo rocket. Sería un R. Y nosotros, como somos parte de ese submundo, no podemos reconocer qué tipo de insignias más. Cuando se formó la imagen, y usted formó la K haciendo esa consulta, entonces ahí inmediatamente... En la red Casimir, se salió de todo de donde usted estaba metido, y salió en caracteres humanos. Hola. ¡Mierda, güey! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo tengo... Comercio en protocolo. Es decir, puedo hablar. Puedo diálogo. De entre todos los que estamos, creo que soy el mejor para la situación. Pero... El hablar es ahora. Yo tengo la mayoría. Sí, pero yo soy... Bueno, listo. Entonces usted hable, y yo le recomiendo cómo hablar. De cierta forma. Ok. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué hizo? Deja lanzar. Causa deshabilidad. ¿Qué hizo? Maldito. Yo lanzo para aconsejarlo, y él habla, porque el sistema sobre la tiene. Sí, por eso no se le puede dejar solo... Hola. Solo... ¿Qué respondemos? Pues me hicieron hola nada más. ¿Hola otra vez? Sí. Ah, bueno. Hola. Hola. Después contesta... Pero ese carácter es... ¿Tú te sientes? ¿Tú te sientes? ¿Tú te sientes? Él sí entiende su carácter. ¿Tú te sientes? Mejor desde la última vez que nos vimos. Yo diría. Mejor desde la última vez que nos vimos. Mejor desde la última vez que nos vimos. Mejor desde la última vez que nos vimos. Entonces, se cumple a la bicicleta. Eso nos complace mucho. Desconectes a... Y después dice ¿Por qué nos llamaste? Sí. Ok. Verga, güey. Desconectes a mierda. Desconectes a mierda. Desconectes a mierda. No. Esto puede ser un mercado negro interesante. Entonces... Bueno, puede ser. Nosotros tenemos el mineral que a ellos les interesa. Bueno, puta. Pero por eso mataron a la anterior estipulación, Tomás. Sí. No nos venga con estupidez. Yo ya quiero llegar al otro jodido planeta. Pero podemos negociar. ¿Por qué yo puedo negociar? No. Yo quiero llegar al otro jodido planeta. No, eh. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y Yuyo. Bueno, ¿qué les respondemos? ¿Por qué los llamamos? No sé. Tú dime. Díselo usted. Dime tú. Y le mando el JPG. No, yo, 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 yo diría... Yo sí le diría como... Quiero negociar o alguna cosa así. Queremos negociar. Listo. Fácil. ¿Qué ofreces? El mineral, ¿no? Sí. Este mineral. ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos? Tenemos dos cajas. Tenemos dos cajas de las grandes. Sí. Y nuestros alimentos normales, pero sí es comida para nosotros. Pero tenemos dos cajas. Todos de esos. Donde usted no se lleven eso de las células estaría ahorita. Usted estaría ahorita que muere el ángel. Estaría enfermo ya. Sí, porque como yo estaba ahí... Le pregunto a Lehat. Lehat, eh. Exactamente cuánto del mineral tenemos. Sí, ¿eso cuánto es? Sí. No tenemos dos cajas grandes. Tenemos dos. Sí. Hágale la de mi gente. Hágale la de los doritos, la mitad de esa. 735. 735 kilogramos. 735 kilogramos. Sí, veis. Se van a dejar matar. Sí. 730. No le mando todo. Yo también a Lehat que calcule cuánto cuesta eso. Ahora es que no nos estafen, ¿no? Oficialmente, ¿eso tiene un costo? Bueno, oficialmente no, porque pues... En esa época ya no se convencia. Los distintos que convencia son los que están debajo de fuera. O por lo menos que se sepa, en el mercado negro se dice que podría estar costando... Entonces ahora... 700... ¿Qué? ¿Cuánto fue que le dije? 730, ¿qué? 5 kilogramos. 835 kilogramos. 735 kilogramos. 735 kilogramos. Muy bien. Exacto. Buena plata. Listo. Les mandamos el número de cantidad. 735 kilogramos. Es decir, más de lo que se robaron. Sí. ¿Cuánto pide? ¿Cuántos cientos pados? O sea... ¿Vale 735 kilogramos? O sea... ¿Vale 735 kilogramos? Sí. ¿Más caro? ¿Vale 735 kilogramos? O sea... ¿Y cae el negocio? 800 kilogramos. No, pues yo... 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 Yo digo... Mineral. ¿Puedo apelar a mi... A mi vida? Sí. No... Ocho. ¿Qué? 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 ¿Pero qué dice? ¿Cuánto precio? ¿Con un valor? 800 kilogramos. 800 kilogramos. 800 kilogramos. ¿Vas que sacó? 8. 8. 600 kilogramos. Ahí sale la cita. ¿Vale a... 800 kilogramos. 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 Seiscientos treinta mil. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Vamos por eso. Uy. Ocho y tres. Once. Once. No, ahí ya gane. Si, ahí ya llegan dos empates y una ganancia suya. ¿Cuánto decían? Sietecientos cincuenta mil. Al precio que se han llegado. Mil por kilogramos. No. ¿Cuánto más? A ver si ya. ¿Cuánto le había dicho? ¿Seiscientos treinta? Sietecientos. Sietecientos. ¿Cómo subió? ¿Ustedes han tomado? Eh... Quiero... ¿Cómo son? Sietecientos ochenta otra vez. No, no sé. Quiero más en exhumar. Sietecientos cuarenta. Veinte mil. Ponga el sietecientos veinte mil. Ya, listo, papi. No quiero dar más. Se cerramos veinte mil y ahí quedamos. Listo. Última oferta. Última oferta. Listo. Espera. ¡Uy! Um... ¡Uah! ¡Patamos! ¿Pero este sí sumó? ¿Sí? ¿Pero este sí sumó? ¿Pero este sí sumó? Sí. El encompass, el cero. ¿El cero? Sí. Me empatamos. Tres empates seguidos. No. Dos empates, una ganancia y un empate. el alumnacito por lo menos eso no es tan frecuente es tan frecuente que uno sabe que es mi moda a veces a que pase eso así en pares 720 ni para ti ni para mi antes te hago barato te hago barato como hacemos el cambio como hacemos el cambio y el último aviso o sea, les pide una última palabra la última palabra sería esa nosotros nos buscamos tranquilo no nos busquen no nos buscamos ya te llamaremos sugiero que no entremos al planeta sugiero que no entremos al planeta todavía porque si entramos al planeta podemos causar un conflicto dentro y nos vamos a joder nosotros sí, pero en la nave estamos muy inseguros sí, porque no tenemos cápsula de escape ni nada sí, pero analizar qué hay alrededor si un asteroide o algo así pues podemos píxeles intentamos llegar en esta ciudad pegamos acá no, yo no, yo no, yo en el mismo planeta entonces da su percepción da su percepción todo sí, hay quizá como hace 80 ah, bueno posiblemente yo sí, posiblemente 5 16 5 4 9 10 11 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 16 ya vieron la información que les habían dado con respecto al sistema al cual acabaron de llegar resulta que ese sistema no tiene planetas rocosos sino solamente al canal de ustedes la ventaja es que hay dos lunas de mediano tamaño ahora el portal te es un poco más pequeñas que la luna terrestre y la vía pasa a estar en un campo del planeta vamos a la luna ok listo, vamos a la luna ¿qué te parece? me parece bien listo, pide a usted que sea el capitán tiene dos lunas ahí ¿cuál? ¿luna o luna B? ¿se puede hacer algún análisis desde la nave? sí, claro tiene toda la información lejadme ¿puedes mostrar un análisis completo a más lunas por favor? sobre el cual podemos estar más ¿cuál es más segura? ¿en qué hoja les anoto los datos del sistema? en la mía atrás sí acá aparte la tenemos siempre sí no, es que podemos verlo aparte tenemos ese metal que no sabemos qué mierda vamos a hacer con eso venderlo venderlo en el mercado venderlo lo habríamos vendido en el mercado negro y nos evitamos que nos despellejen igual que despellejamos al sol no, pero todavía no nos cambiaba toda esta nave pero más yo apostaría por un par ¿sabes? ¿sí? porque tenemos la nave y ya la entiendo y ya sabes que él es un cepillo intentamos convencerlo porque lo que le damos es el que se despelle todo el poder relacionado la red que asumir o sea pues con el humano ganó el tipo de y que él solo no sabe que no existe que no pide con la seguridad que sea un sistema que tenga un sistema de seguridad que él solo le permita que te da conciencia que es lo que no lo maneja que no se ve el mercado que no, que te da conciencia pero que pero que su conciencia está dispuesta solo a nuestra y que ¿quienes que intentamos meternos al molusquismo o qué? no, estos no buenas son los que no han dado el molusquismo usted ha olvidado ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? la primera puerta hola ¿cuáles son los que se llaman el molusco? no, pues conozca es mejor que si Dios vea lo que está páganle cuidado bueno, hoy le voy a estar expidiendo eso eso ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? es que ese es parte del plan de los eventos de Galaxi y todos ustedes llegan con su con su escudo se trabaja por el propio video ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? se gusta como mueve la cabeza la animación de Dios ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿Me presta el libro? ¿Me presta el libro? Sí. Yo creo que yo le puedo pescar plata. Pero puede ser desbloqueado ya. No, pero es que no sé si se compromete. Sí, pero sí, pero pues no sé. No, esa plata no la vamos a repartir. O sea, si va a ser para todo. Pero no la vamos a gastar. O sea, la repartir equitativamente es lo que vamos a gastar. No, la vamos a tener. Y en cualquier cosa se le va a recorrer. Y si, el barco. Sí. A veces compras. Yo mejor iría a comprar mi martillo. No, pues a su madre le toca comprar. No sé cuánto cuesta una nave. Otro arma, porque el martillo pues... Porque una nave no se consigue legalmente. Pero modificado. Sí. Conseguir una nave lo más jodido que usted puede hacer en este juego. Sí. Sí. Entonces hackeamos esta porquería idea. Y le metemos capturas. Yo les quiero decir que Sparky actualmente está con sus 40 mil unidades. No, no, no. Estoy muy orgulloso. Pero quiere decir que un nivel 5 cuesta 80 mil euros. Es decir, que con lo que tenemos, 735 mil euros. Entonces, ¿es más rentable conseguirnos una nave o quedarnos con esta hackearla y reabastecerla? Sí. Capsulas de escape y todo eso. Yo nunca he visto en serio acá en Alemania. Sí. Yo también, pero... Y... ¿Volificaría la nave? O sea, la tuñaría. Bien perrosa. Le ponemos... Le ponemos un sticker en todo. Sí. Entonces, ¿cuáles de cosas? Somos de calle. De piolín. De piolín. Sí. Somos de calle. Bueno. Ya tengo. Listo. Esto creo que es la información básica por ahora. Alcanzaría a tener el 3 mil al 4. A ver. 12 planetas. 12 gaseosos un planeta. Un planeta. Un planeta. Un planeta. Un planeta. Un planeta. Esparquiales. 1,3 respecto a la Tierra. 1,3 qué? O sea, es un poquitico más grande que la Tierra. Ah, ok. O sea, 1,3. Esparquiales. A ver. Dos satélites. Dos de planetas. Dos de planetas. Dos de planetas. Dos de planetas. Sol tipo A es una enana blanca, o sea, el planeta está a una distancia un poquito, casi el doble de la distancia de la Tierra al Sol. La única diferencia es que en este planeta hay vida porque Sol tipo A no alumbra mucho pero bota más energía, tiene más radiación. Entonces allá, el día, es como una noche aquí con luna llena así que alumbra el resto, hasta ahí esa es la máxima iluminación. Podemos ir a dos lunas, bueno, lo vamos a decir por votación. ¿Cuál es la que mandos con? Vamos a la que esté más cerca, además. ¿Cuál es el tensor de los informaciones de su tamaño? Vamos a ponerlo en votación. Hay dos lunas en las que vamos a aterrizar. Una es Belké y la otra es Polvá. Una es dos tercios de nuestra luna y la otra es la mitad. Es decir, la de dos tercios es más grande. Yo iría la más grandísima. Yo iría la más grande. La más grande es más grave de la Aya. No, pero con los trajes eso no nos afecta. No, pero con los trajes no hay problema, ¿no? Lo que a mí me preocupa es conseguir en alguno de las dunas un lugar, como un cráter o algún lugar, como que nos beneficia a nosotros. En posición. Bueno, ¿para qué iría? Me dije, ojo, no. Yo iría la grande. ¿Vas a la grande? Dos, tres. Es decir, nos vimos a Belké. Listo. Le digo lejano y llevando esto con Belké. Listo, entonces recalculando. Ya listo, es muy diferente del planeta a la luna. Y yo sigo estudiando ingeniería. Entonces póngale cuidado. El planeta es un poco más grande que la Tierra. Sí, es 1.3. A ver, usemos estos lados para representar la vaina. Sería uno de estos comparados con... A ver. No, mentiras, estos dos. Este es el planeta de dos tercios, Belké, Holod. ¿Listo? Este, por ser más pequeño, está más cerca del planeta. Y este, por ser más grande, está un poco más afuera. Está más cerca. ¿Este no se prefiere? Sí. Este rota rápido. No. ¿La luz está ardiendo? Sí. Pero entonces este gira más rápido y este más despacio. Es raro que hayan este tipo de órbitas. Es muy raro. Listo, entonces vamos a eso. Listo, era esa información. Yo sigo. El planeta, yo les voy a mandar... Venga, acuérdeme alguno de ustedes, este fin de semana yo me puedo hacer el mapa... Nuestro logo. El mapa, el logo, sí. Un planisferio. O sea, planisferio es así, planito. Listo. El planeta. Con las ubicaciones más importantes. Mejor dicho, toda la información que ustedes les mandaron así, el sistema y toda la vuelta. Listo. Para planos. Listo. Entonces, bueno, de todas maneras, pues falta casi que dos días para llegar allá. Yo sigo estudiando. Yo me puedo estudiar. Ingeniería. Con la recasimir, recopilo más información. Listo, lancen otra vez. No, me dijo que estudiar, ¿no? No, pues usted sigue estudiando, pero lancenme un dadito a ver si estará buena. De seis. Pero, ¿a cuál? Percepción. Percepción. Ah, bueno. Serían quince. Entonces, ya, que estén los buenos dos a la vez. Sí, se encontró un buen manual por ahí en la red. Listo. Pero es un manual empírico, se llama. Entonces, ustedes sí, o tratar de leer información más lento o más rápido, o vivir en esos dos días lo que es trabajar en. O sea, una especie como de realidad virtual. Me voy para la realidad virtual en esos dos días. Y les aviso a ellos como que estén atentos y pongan parque a mi lado. A ver, sí, sí, porque usted va a estar en una realidad alterna por ese rato. Exacto. Listo, me pongo en esas. Listo. Y pues que me avisen en caso de que pasé cualquier cosa. ¿Cómo funciona eso? Usted puede estar sentado o ajustado o en la posición de descanso de un pingüino y a usted le cae un haz de luz del té. Y eso es como los cables así para... Como el doctor Juan, cuando se les abrió la mente para aprender algo. Así. Listo. Bueno, yo estoy aprendiendo cosas que nos van a salvar perros. ¿Quién más hace algo? Yo ya en el robot churandero a que me intenté curar. ¿Pero usted está bien? No, no, él tiene tres puntos menos. Ah, no, con la hibernación ya. A la vez dormido en hibernación, ya se curó. Y es él por este lado también, ¿no? Como un lulo. No, pues ya no. Y ya no tengo nada más que hacer. Espera, ya, la rara, pues. Diga, la rara de qué rastro que quede al radar o lo que sea. Y deja, atento a la rara, lo mismo. Cualquier cosa, pero no me voy a volver a dormir. Dos cuentas. Ah, bueno, pero... Ya, entonces los vuelos desadaptados a que no les guste que se... ¿Sí? Me parece. ¿Y el de la religión? ¿Cuál es el derecho? ¿Qué es? O sea, para mí, o sea, desde mi punto de vista es el derecho. Ah, listo. Es para tomarlo. ¿Y el de la... ¿Me deja un segundo acá? Listo, lo tengo. Lo voy a hacer, el de nuestra religión. Voy a hacer así, ¿tien? Entonces, si no van a hacer nada más, entonces les comento qué pasa cuando llegan al sistema. Ya no, ni siquiera al sistema, porque ya están dentro del sistema. ¿Listo? ¿Van a hacer algo? No. Listo, comenta nuestro video. Listo. Ya cuando llegan... Ya cuando llegan... Llegan a Belgedo. Llegan a la luna de Belgedo. Cuando ustedes aterrizan, la gravedad es muy poca. Cuando aterrizan, el polvillo de ese satélite, de esa luna, se levanta y se queda así en el aire. Se queda, ahí se queda. En ese caso sí es necesario que ustedes se pongan traje, si van a bajar a explorar un poco. Yo tengo traje vacío. Es el símbolo de monstruos. Sí, trajes. Creo que todos tenemos traje vacío. Pues yo tengo traje vacío también. Yo tengo... Sí, yo también tengo traje vacío guardado. Tengo el acorazado y tengo el... Ahí sí, cual clásico de hace siglos, astronautas. Porque resulta que ese... Yo tengo otra vez el que tiene Tomás, que no es de vacío. Y el otro y tengo el de vacío propio. Exacto. Este sí tiene polvillo porque al asteroide donde ustedes llegaron antes, ese sí era rígido. Eso era como parquear en una piedra, tal cual. No había nada de polvillo ni de superficie así de... Espeso. Un asco. En cambio, este sí, porque este sí tuvo muchos... Tiene muchos impactos de meteoritos y asteroides. Más que la luna, de hecho. Este sí parece un queso grullero, pero de todas maneras todavía conserva su forma redonda. O sea, un poquito menos de tamaño y ya no tendría forma redonda. Y ese polvillo, de todas maneras, lejado. Hizo un análisis espectroscópico del polvillo y ese polvillo es como si fueran esquirlas en miniatura. Este es el símbolo del molusquismo, ¿viste? El triángulo es por la religión y... Bueno, es que creo que hay que ir acá los peritos y acá. Ah, mejor que... Aparece cualniquito. Ah, sí. Listo. Que lo voy a dejar según el... Entonces... Como parte de las religiones de la galaxia. Entonces resulta que ese polvillo, si ustedes lo llegaran a respirar normalmente, eso sería como microcuchillas que empezarían a lacerar su tráquea. ¿Lacerá? Yo no tengo tráquea. Ah, bueno. Bueno, pero... Sí, sí, son entidades biológicas. ¿A usted de pronto le afectaría el calcio o alguna cosa? Pero es queso. No le puedo comer. ¿Queso? Pues sí, me pongo mi trajeo vacío. Listo. ¿Usted sale por ese... ¿Sale? Yo no salgo, yo sigo ahí. Listo. Entonces, ¿quién explora? Ya llegamos, por lo tanto, pasaron dos días. Llevo dos días de entrenamiento. Entonces, ¿ya tiene ingeniería cibernética en un momento? Nivel uno. Listo. ¿Quién va a ir a explorar? Que ñoña. Bueno, necesitamos que alguien explore. Cuando yo crezca, se lo voy a explorar. ¿Se tiene que infiltrarse? ¿Se infiltrarse en la luna? ¿Cómo se pasa si tiene que infiltrarse? ¿Hégalo, por ejemplo? Mande a Gamora ya, este mal. Bueno, mando a Gamora. Gamora y... ...Renge. Digo, ¿qué se llama Gamora? ¿La Ena? La Ena. Sí. La Ena y... Y Renge vayan a explorar. Y ella dice, ¿no puedo ir con alguien más? A ver. Bueno, te voy a escoger con quién quieres ir. No, pues pregunto, ¿no? No, pues sí, pues. Pero... ¿Quién quieres ir? No sé, pues que no sea él. De que me intento besar y no cerrar. Aparte, le volvió la memoria, por lo tanto, ella sabe que ni siquiera tuviera relación. Entonces, ¿eh? Propor algo, Gamora. ¿Quién quiere que vaya con yo? Pues con... ¿Tengo qué? Sí. Lejitos, lejitos. Sí. Que si les atacan, que ya sea la primera vez. Pues yo le di opción, pero si no quieres comer, entonces calla con él. ¿Ustedes? Sí, ella no me quiere decir que no me es. Bueno, entonces usted empieza a caminar, frescamente. Ella, lo primero que empieza es a mirarla. Cerquita del polvillo. Pues trata de agarrar con la mano y hace así. A ver si hay análisis espectrográfico. Y sí, es bastante peligroso porque genera rayones en el traje que se volvían a recuperar pues por la energía del traje. Pero gasta, gasta escudillo. Gasta escudo de energía ese polvillo. Me va a ir nomás de tranquilo. Y resulta que usted iba caminando y al lado de una roca, y apenas usted pasó, la roca se movió así. Y usted paró en seco. ¿El verdadero monuzco? No, no. El verdadero monuzco y se arreglaba su cuerpo, Tomás. Está como unos 20 metros de la nave. Claro, todos vieron eso. A lejos, a la lejos, a la lejos, a la lejos. Yo estoy tratando. Claro, todos lo vieron. Desde la nave también. Lo vimos desde la nave. Yo estoy en el marzo. Con este lo vimos desde la nave. Pasó otro día más y ya supongo que tendrían. ¿Qué tal puede ser la reacción de ellos según la distancia? Yo no estoy atento. No, pero es que esa nave puede disparar a varios cientos de metros. O sea, son 20. Ok, preparó las armas. ¿Se va a disparar con eso? ¿Tiene artillería? Él sí. Sí, pero yo le apunto con las armas de la nave. ¿Y qué? Pero soy tan... Soy tan esforzador que no puedo apuntar con una... Aquí está contada, pero... Tendría que, por favor, no me vayas. Tendría que salir de la nave. Ya vemos qué podemos hacer. Yo me entiendo a alejar un poco de la roca. Sí. Saco mi uno cuchillo. Se lo largo. ¿Qué ha perdido otro caritón? ¿Armas qué? ¿Armas? Ya no tiene ningún cuchillo. ¿Combate? ¿Combate con armas es? Sí. ¿Listo, la hace? La de 10. Pobrecito, ya se le ha perdido el otro. De 10. ¿De 10? Sí, saca. Y justo la música. ¿Qué pasa? Bueno, 7 más. Ah, yo pensé que era un rubro y iba a decir que ese suicida. ¿Cuánto? Hoy tiene harto, Minesa. El total es 12. ¿Escuchas? Yo pensé que yo había sacado un rubro y yo como, ¿qué? Lo tiró y se le devolvió, se suicidó. No, no, no lo esquivó. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se sacó un rubro. Se lo bajó. ¿Qué quiere decir? Mateo una roca. Entonces usted botó el cuchillo y se enterró en una de las comisuras de la roca, en una de las grietas. Usted apuntó tanto a la grieta de la roca que quedó enterrado. Y usted vio que era de color verdoso. O sea, este satélite es de color verdoso y la roca también, entre verdoso y gris. Y usted vio que la roca tenía una forma o menos entre, como, ovalada hacia arriba. Como... Las paticas, sacó paticas. Y eso se lo escuchó. Ah, era con el cangrejo, ok. Se salió corriendo. Se salió corriendo, pero cuchillo, maricón. Se fue el cangrejo con el cuchillo. Se fue con el cuchillo, claro. A la próxima, Marilón, acuerda una piscita al otro lado, para ganar, yo no sé. ¿Qué haces? Dispárenle, marilón. No tengo balas. Listo, nada más. Un disparo, por favor. Bueno, disparo hacia donde estaba el cangrejo. Listo, artillería. Artillería contra... El problema es que sea pequeño, es que es más jodido apuntarle y esté en movimiento. Entonces, dispárenle contra un... Alcánceme un doce ahí. ¡Qué mierda, güey! Siete. Siete. Ya se perdió. Ya se perdió. El cuchillo también se pierde, suerte. Vea, ahora ya está más ligero. Salió corriendo. ¿Y entonces qué hace? Y la otra gamorra dijo, ¿y usted qué está haciendo? Pues él acaba de perder un cuchillo. Y ya le ha ayudado a morar, a ver si debe encontrar el cuchillo. Sí, creo. Es que la vieja no tiene armas, no le hemos dado armas. No le han dado nada, ella está trabajando así. La madre que está buscando así, la arma. ¡Pobre vieja! Le diría que lo diera un cuchillo, pero pues... Todas esas opciones que le dan a la pobre chica, está como, hijo de madre. Yo no tengo opinión, yo soy un pingüero estudiando. Sí, está ahí. Soy el ñoño. Pero él antes. Qué bueno. Entonces, me voy detrás del bicho. ¿Se va detrás del bicho? Voy detrás del bicho. Listo. Usted sale corriendo detrás del bicho y hay una especie de montículos. En esa área, esa área era la... Va a ver un huevo de esos. Alvarito. Bueno. Alvarito, solo quiero decir una cosa. Me encantó conocerlo en vida. Hay una serie de montículos, porque era la parte más plana, entre comillas, de la luna, porque como yo les dije, había muchos asteroides que la habían golpeado y tiene un montón de accidentes geográficos. Tiene algunos valles, los valles cratéricos de esa luna tienen varios kilómetros de alto. O sea, es muy accidentada. Bien. Resulta que cuando llega a esos montículos, ese bichito con forma ovoide, se... Es como si cayera. ¿Sí me entiendes? Como si fuera una arena movediza, muy ligera. ¡Fuu! Se rollo. Se hundió en la arena. Yo no me meto. O sea, yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Y eso fue faltando por ahí. Usted estaba de a usted una distancia como de 6, 7 metros. No, pues es que si hubiera alguna cuerda o alguna cosa para que yo le digamos, como no, pues baje por si acaso y luego lo subo. ¿Y dispara otra vez o no? Le doy la opción de disparar antes de que se meta. Ah. Bueno. Espalda. 9. 9. Ah, ¿cuánto le dije que tal? Ah, no. Sí. 12. Un poco tarde, pero también se lo había dicho. Y usted vio que esta vez, antes cuando usted le disparó al bichito, saltó un montón de arena. Y ahí todavía está la nube ahí de polvillo. Pero cuando usted le disparó en esa parte, el disparo se hundió. O sea, se quedó un poquito de polvillo, pero el disparo se hundió. Sí, ahí se metió el bichito. Es interesante porque si lo podemos meter ahí, se saltó un paré. Pero si no, o digamos, si era una bóveda o algo así, o digamos, muy tarde. Le digo al barito, piense que acaba de tirar el cuchillo a esa cosa y que ya se fue. Bueno, cuando no. No, bro, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Saben qué? Bueno, pero con el empiado, ustedes estaban ahí cuando... El alb dice, detecto movimiento sísmico frente a la nave en crecimiento. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Maldito, ¿qué hizo? Vuelvan a la nave por si acaso. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que devuelvanse. ¡Corra! ¡Corra! Entonces usted empieza a correr y ahí empezó a temblar ahora sí. ¿Qué hizo, maldito? Y usted, ¡ay! Ya se me estresa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se debe que usted lo transportara otra vez al huevo. Yo le grito por el intercomunicador. Esto, reacción. ¡Qué mierda hizo! Yo le grito por el intercomunicador. ¡Qué mierda hizo! ¡Lance otra vez! Bien. ¿Nueve más qué? Trece. Trece. Sí. Usted va corriendo y empezó a resquebrajarse el suelo donde usted estaba andando y usted logró saltar una grieta así grande que se había formado. ¡Ay! ¡Qué chica! Que afortunadamente la gravedad no es muy alta en ese. Y usted a voluntad va aumentando o disminuyendo la gravedad de su traje para poder saltar distancias largas. ¡Oh, yo veía que ha ido sus carayas! ¡Y la mora! ¡La mora menos! Apenas sintió que tembló, se metió a la nave. ¡La rellita me salió corriente suerte! A mí, lo vendió ahí como suertetín. Usted cuando iba llegando a la nave, usted voltea a ver para atrás y todos empiezan a ver por el... Y ustedes ven que las grietas del suelo al frente de la nave adquieren forma. Y ustedes ven aproximadamente una vaina de 60 metros de diámetro. ¡Despega! 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 ¿Viste todavía? ¡Despega! 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 ¿Usted se vio Prometeo? No, no, usted no se vio Prometeo. Bueno, ¿quién se vio Prometeo? No, pero mi imagen. ¿No? Bueno, hay una imagen que se parece mucho que a ustedes les podría servir. Usted va corriendo. Y esos 60 metros se levanta una vaina parecida a un crustáceo, un molusco, un crustáceo. ¡Es verdad! ¡Un molusco! ¡Mames! ¡Mola de aquí! ¡No! Ustedes ven ahí pinzas ahí. ¡Hay crustáceo cascado! Díselo a la pinza, como decía el Dr. Soiguer. Y usted ve que encima hay un montón de huevecillos. ¡Espera! ¡Vámonos! ¿De el tamaño? ¿Qué tamaño tiene? Este. ¿Y qué tamaño es la nave? ¿A la nave? La nave es un poco más pequeña. O sea, haga de cuenta que... ¿En serio? ¿De la orden de despegue? O sea, ¿este es el bicho o está en la nave? Este es el bicho o está en la nave? ¡Vámonos ya! Yo no importa, pues, este es el bicho o está en la nave. Que nos vayamos, despegue, ordenen el despegue. ¿Lance un pilotaje? Pero es que el de pilotaje, ¿usted? ¿Quién más tiene el pilotaje? ¡No tengo! ¿No? No, yo tengo... ¿Pirotaje general? Sí, el pilotaje general. Ahora, usted, lánceme de estrés y sáquese más del último... Sáquese más dedos. El nuestro es de este... Reacción. ¿Y más dedos? Le ordeno a lejano que vaya prendiendo motores. Sí. Que vaya calentando un backing. Nueve. Nueve. ¡Ah! Usted, vea. Si este es el tamaño, ¿no sabe? No, ve. ¿Esta de acá? Este está de acá. La nuestra es el tamaño. Para que entiendan... Es el bicho. Para que entiendan el tamaño del bicho. El bicho tiene que ser el tamaño de esta vuelta. Pero aparte... Para que entiendan que nadie tiene. Entonces... Usted se cae. Y el bicho lo primero que hace es mandar su penaza de 20 metros... Al varín no será el común. Y le digo, Ale... Bueno, ordeno... Ah, bueno, el disparo. Bueno, mucho grande. El disparo es delante. Artillería. Dispare. Ahí sí le queda más fácil. Ahí esos son tiros enfrentados. Ush. Oiga. Oiga. Oiga, que le costó el barrio. Salió. ¿Cuánto fue? 15. Sí. No esquivó. O sea, era como jodido que una cosa de 60 metros esquivara eso. Y le pegó. ¿Dónde? 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 Sí. En el pecho. Cuando fue a levantar la tenaza para pegarle, entonces usted coge... El bicho pues grita un poco más duro. Ah, déjate de mi titulación, perra. Ahora. Se ha retrasado un poco más. Tiene oportunidad de levantarse. Usted como un edificio de 20 metros se le veían encima. Balón, merga. Balón, merga. Patio, que si no vuelvo a irse. ¿Ve? ¡No! ¿Teletransportes o vuelvo? Sí, creo. Esa es la habilidad especial. Esa es la habilidad especial. Pero es con el de 10. Es el de 12. El de 12, perdón, sí. ¡Uy, maldito! ¡Uy, maldito! No, ese es un 9-20. Este es un 9-20. ¡Ay! 12 este. Ese, sí. Ahora saques el 1. ¡Otra vez! ¡Ay, galo! ¡No quiero, pobre! ¡Me toca bajarlo a mí y enseñarle! ¡¿Esto quieres?! Oiga, si se saca un nudo, salgo yo y le disparo. Pero lo hago. ¡Salgo yo y le... ¡Uy! ¿Cuánto tiene suerte? ¡Valeo, merga! Se sí tiene 3. En total. ¡Ush! ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo, merga! Bueno, no, este sí es con el de 10. ¡Recuérdame! ¡Ush! ¡Y me tengo que ir! Esquive un qué. Es que ese bicho es gigantesco. Esquive un 17 ahí de buena gente. ¡Recuérdame! O sea, se teletransporta, pero va a alcanzar a sufrir. O sea, a la mitad de la teletransportación... ¡Ush! ¡Y me tengo que ir, mi amor! ¡Láseme de 17 ahí con el dado de 6! ¡Valeo, merga! ¿Ah? ¿En qué? ¿Reacción? ¿Reacción? ¡Valeo, puta! Y se sacó el 6. ¡Uy! ¡Nueve! ¡Reacción! ¡Nueve, cuatro! ¡Trece! ¡Trece! ¡Uy, set! ¡Sí, claro! Cuando se terminó en la pierna, ¡pum! Menos cuatro puntos. ¡Uy, se salvó de pura chepa, desgraciado! Se teletransportó, pero su pierna, ¿qué? Derecha, está hecha una arepa. Tenemos un médico, ¿verdad? Claro, usted se disparó. Uy, ese más se murió. ¿Cuándo usted escucha dentro de la nave? ¡Ah! ¡Ah! Así que confía y no lo podemos dar. Está bien, pues yo voy a la puerta a ayudar, no sé. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que alguien me avise! ¡Venga, venga! Ahora, venga, el bicho... ¡Yelo hasta la parte de la navegación! El bicho, el bicho con la otra tenaza le hace esto a la nave. Hacia la nave. ¡Disparo! ¡Listo! ¡Venga, marica! ¿Para qué le tiró ese puto cuchillo? ¡Es que usted es huevón! Cinco. Cinco. Siete. ¿Cuánto fue en total? Cinco. ¿Qué pasó? ¡Despeje! ¡Arraje, arraje! La inteligencia... Tiene penalización, o sea, se lo está llevando al puente de más de usted. No tiene una pierna. O sea, tiene media pierna ahí. Tiene el penalizador de dos. Lance lo que más puede ahí y le restó dos ahí. Bueno. ¿Qué... ¿Pilotaje o...? No, general. No, general. ¿Pilotaje general? Todo por tirarle un cuchillo, un hijo de puta congreso. Total, doce. Total, doce. Doce. Diez. Ah, diez. Sí, diez. Bueno, un ataque normal. O sea, no pudo chancletear con la derecha, chancleteo con la izquierda. Ahora, todos lancen, los tres que quedan, lancen reacción y saquen más de... ¿Cuánto fue? De diez. Diez. Ah, bueno. ¿Con sacarme un dos? Yo todavía tengo puesto en un traje. Vamos. Seis. Dos. Yo tengo ocho más cinco. Tres. ¿Cuánto? Tú me saques seis. Seis. Yo trece. Tres. Nueve. Nueve. No, ustedes dos. Ustedes dos los cogió. Es prevenidos este man cuando piloto. Usted está como... Menos un punto, menos un punto. Se fueron de jeta. Yo medio mi bortada y punto. ¿Cómo va esto? Una por cada... ¿Su Mercedes está... ¿Tienes clase? Sí. ¿Sí? Bueno. Alcanzan a oír del crustáceo. Llevo a decirle el molusco. El crustáceo. Del crustáceo gigante. Yo desayunaba eso en mi tierra. No me pude. Después vamos a volver a ese plan y te vamos a matar a ese crustáceo. El crustáceo de mierda. Pero se oye llega la lámina y ya no está matando un cáncer. Sí, no, pero... Solo podíamos tener una sesión tranquila. No pudieron. No. No puedo creer cómo estoy vivo. Pero puede sentar la primera sesión. Usted está que se muere. Listo. Ahí aprendimos que lo que está quieto. Se ve quieto. Sí, señor. Se merece hoy perdido ese cuchillo maldito. Esa pierna. Esa pierna. Esa pierna. Claro, usted ya por fin empezó a pilotar y ya cuando estaban fuera de peligro varios decenas de kilómetros del planeta, ¿ya pudo usted medio frenar? Sí. Ahí le disparamos esa mierda desde arriba. Y el bicho por allá... Disparamos esa mierda desde arriba. Disparamos esa mierda desde arriba. No, no. No, pues... O sea, si lo va a espantar un bicho de una luna al tamaño de medio Estados Unidos, pues... Sí, pero eso nos puede meter ya en la segunda luna. No, no. O sea, usted viajó varios cientos de kilómetros en esa luna. Ah, ok. Ya. ¿Y sabe por qué no se salió del planeta o de la luna esta todavía? ¿Sabe por qué no se fue? Porque ahí sí le empezó a... empezaron ustedes a ver el chorro de sangre ahí. Listo. ¿Puedo lanzar el último? Que la última lanzada sea intentar curarlo por lo que estoy escrujando. Vean. Vamos a hacer una cosa. Si me saco uno, lo mato. Pero a conciencia. Pero bueno. Muy difícil. Foto. Sí, la mente. La tenés de 10. Por ahí. 7 y 5. 12 y 12. 12. La ansia de voluntad. Y yo me desmayo porque me vuelan una mano y este no se desmaya porque me destruyen una mano. ¿Se desmayó? Qué bien. ¿Se desmayó? Pero lo voy curando igualmente. Sí, pero se desmayó. O sea, estuvieran en combate y ahí sí sufra porque ahí usted... Sí. Pero le borró el punto. Le borra los cuatro. Borrese todo. Es un peso. Es un ahuevado ahí, pero pues... Pero si quiere déjale la cicatriz ahí para que acuerde. Sí, 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 sí. Voy a dejarme la cicatriz. Entonces, lo curo. Sí. Pero aparte quise curarlo yo. No dejar que el médico... El robot, sí. ...lo curara. Sí, no lo quise curar yo. Antes... Ok, me curó, pero no tengo una pierna. ¿Por qué la próxima sesión me pueda adaptar algo a la pierna? No, o sea, es que él está re... Yo le estoy haciendo la pierna. Sí. Antes. Se le está haciendo. Ay, me encantaría poder tatuarlo. Por pendejo, por pendejo casi pierdo una pierna. Por tiran. ¿Le puedo dejar una cicatriz con ese mensaje? Listo, le dejo. Su cicatriz la pone. Por pendejo casi pierdo una pierna. Sí. Listo. Es que, hombre, a ver. A ver. ¿Por qué le tira el cuchillo? Perdió un cuchillo y una pierna. Casi pierde una pierna. Listo. Casi muero. ¿Listo, bueno? 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 ¿Listo, bueno?